Bueno, quisimos venir un poco a disfrutar del cuarto que tiene muchas comodidades, incluso tiene un jacuzzi, pero lo que a mí más me ha gustado aquí en el Palladium Turquesa en Punta Cana es que uno puede salir directamente del cuarto a la piscina. Como pueden ver, me puedo meter de una vez a la piscina en un solo pasito y la vista es increíble. La experiencia toda ha sido maravillosa. Gracias.